¿Qué tal? ¿Qué tal amigos? Muy pero muy buenos días, tardes, noches, dependiendo del horario en el que me escuchen Soy Zombillero y el día de hoy les traigo un podcast Y... de un juego Eh... un... se podría decir un... ¿Qué será? Un 2D, ajá, un side-scroller En el cual, bueno, obviamente, ¿qué quiere decir? Pues Nos vamos a mover de izquierda a derecha, de derecha a izquierda y así Este... el cual, pues, es como de guerra, de... de matar... este... monos y la chingada Van saliendo nuevos enemigos con otras pistolas, metralletas, vamos agarrando armas Eh... en el cual podemos también, este... a partir de cierto nivel Porque, bueno, tiene elementos RPG Nos va encontrando las muertes que vamos... a los enemigos que vamos matando Vamos subiendo a nivel, conforme vamos subiendo a nivel Vamos obteniendo nuevas armas, nuevas cosas A partir, creo, del nivel 10 Podemos construir armas Eh... Hay una tienda en la que podemos comprar Eh... objetos Y bueno, yo lo que pretendo es enseñaros a jugar Enseñaros, ahí lo otro Enseñarlos a jugar O bueno, al menos las teclas de juego La verdad, está muy inviciante el juego Créanme que no se van a arrepentir El juego se llama The Blood Rain Y bueno, se los voy a mostrar ahora Aquí está Sabemos, voy a bajar el volumen Se va a ir muy alto ¿Dónde está? ¿Se da esto? Sí, creo que es ese Ok De aquí, bueno, ya nos movemos Vamos a ver nuevamente porque no estoy de acuerdo con eso Acá está Vamos a ver que tal está ahí A ver Bueno Teclas de juego Con la P Pausamos el juego Ahí lo tengo pausado Eh... Vuelvo Nos movemos flecha izquierda-derecha Flecha arriba saltamos Con la W Entramos a la lista de armas Ahorita Escuchan esto porque no tengo armas Ok Con TAB Nos vamos a manejar En lo que viene siendo nuestro inventario O en la tienda O en la tienda También les voy a tratar de explicar eso Si el video me lo permite Ya que bueno Es un juego muy largo Créanme que pasas horas y horas jugando Y no te aburre Vamos a ver Eh... Con TAB Nos dice que nuestro inventario Nuestro inventario está Limpio Ahí viene alguien Voy a correr Bueno, ahí me dieron Recomendación para el juego Primero hay que buscar objetos Y no ponernos a matar Porque si no Vamos a subir de nivel muy rápido Y nos van a salir enemigos más fuertes Y no vamos a estar preparados Eso me lo dijo mi amigo Germán Un saludo para Germán Fue el que me enseñó a jugar esto Este juego me lo pasó Una abuel De audiovideos Una abuel bastias Para que lo sigan Es un ítem Ok, ahorita vamos a Con TAB Tengo una granada Esto es para la tienda Creo El Bank Chip El Bank Chip ¿Para qué sirve el Bank Chip? Bueno El Bank Chip Hay un sonido En una tienda Esta tienda está aleatoria En el mapa O sea, no siempre va a estar En el mismo lugar Puede estar al principio Puede estar al final Así que Es de encontrarla Este Lo vamos a usar Como un tipo monedero electrónico Que hay que meterlo En la tienda Y bueno Para alternar Entre Nuestros objetos Del inventario Y los objetos De la tienda Vamos a pulsar Y Y nos va a decir Este Veamos Bueno Interactivo Con objetos Que son los de la tienda Interaction inventory Con la C Con la C nos dice Las coordenadas Viene alguien Vámonos Con la H Nos dice Nuestra vida Y el escudo Que tengamos El nivel de escudo La fuerza del escudo No sé Con K Nos dice Las muertes Los asesinatos Que hemos hecho Con la L El nivel Y ya Listo Bueno Ya tengo una granada Y tengo una mina Vamos a poner la mina Aquí Para seleccionar Vamos a irnos Con TAP Voy a usar la mina Y con Enter La vamos a utilizar Ahí la puse Y ahorita vamos a escuchar Como explota Ahí viene alguien Caminando Nuestra izquierda Y bueno No se murió No sé por qué Pero bueno No, no se murió Así que Aquí llegamos Al final del mapa Porque tiene un final No es un mapa Que no tenga final Ahorita también Explico lo de la tienda Yo creo que las teclas Con espacio Atacamos O disparamos Ahorita no tengo Pistola Con R Con la R Recargamos la pistola También Escuchen eso Es la tienda Vamos a poner El bank chip Y lo vamos a dar Enter Ahí está Ahí es donde carga Y los ponemos en interacción con objetos Para interactuar con los objetos de la tienda Cada bank chip que nosotros metemos Tiene cierta cantidad de dinero Y aquí podemos comprar Ahorita Está la granada El elixir Los elixirs sirven para darnos vida Cada que nosotros tengamos un elixir Hay que usarlo Nos lo tomamos Para que nuestra vida Vaya subiendo No hay un tope Puedes llegar a 50 mil de vida No pasa nada Igual de escudo Hay que ponernos todos los escudos Que agarremos Acá está otro elixir Los escudos Bueno Para comprar Voy a dar Enter Voy a comprar escudos Y nos dice Si Cuantos quieres comprar Y nos dice 3 Siempre nos va a decir la cantidad máxima Que nos alcanza Para nosotros teclear una cantidad diferente Ahí queda retroceso Para borrar el 3 Y nos vamos a poner Por decir quiero Un escudo Voy a dar Enter Ahí está Ya lo compramos Bueno Voy a comprar otro escudo Bueno los 3 De una vez Ahora con Escape Nos salimos Y hay que dar Y Otra vez Para pasarnos a manejar nuestro inventario Porque Si no No nos va a leer nada el inventario Y luego nos sacamos de onda Y todo eso Así que Ah y mientras estamos en la tienda No nos pueden atacar Ya se dieron cuenta Vamos a ponernos los escudos Y ahora Tengo 45 unidades de escudo Y tengo 200 No se que debido Vamos a seguir buscando Ítems Hay que prepararnos bien Porque si no Si nosotros pasamos A nivel 2 Nos va a salir un Uno de una metralleta Que es medio molesto Así que por eso Recomiendo Primero Buscar ítems Y después Vamos a matar Eso me lo recomendaron a mi Y yo lo recomiendo también Un saludito también Para Cyber Magnes Creo que Él fue el que Acá tengo una bomba Molotov Esta bomba Molotov Como funciona Cuando un enemigo viene Nosotros Le damos enter Se va a oír Donde saca la botella Donde la prende Donde la avienta Esto es tardado Es decir Que no la avienta rápido Como que ya la tenemos Y nada más la aviento No Se tarda en lo que la prende Esto y lo otro Así que ahí hay que tener cuidado Porque nos pueden hacer daño Cuando la avienta Se va a escuchar Un sonidito Así como Y este sonidito Indica que Le dimos Al personaje Y lo van a escuchar Caminando Como si nada Pero ya está quemado Y se va a morir Así que Les digo Tiene mucha gracia Este juego La verdad Me gusta Vamos a seguir A ver Vamos a ver Si viene alguien Y usa la molotov Es un poco aburrido Al principio Tal vez van a decir Pues no le agarro Mucho la onda Pero Se escucharon ahí Donde aventé Y se oye Y ahí Cuando se escuche ese sonido Se murió Vamos con la K Nos dice que Llevamos un muerto Ponemos la pistola R Ok Ya tenemos pistola Ah Ya me quitaron mi escudo Ya ven por qué No es bueno Atacar tan rápido Ese fue un disparo certero Me dieron A ver si no muero Tan rápido Ahorita logré llegar Como al nivel 8 La verdad Tengo poco jugando Pero me invicio Hay muchas cosas Que se pueden hacer Hay unas torretas Que podemos poner Y nos ayudan a matar Podemos hacer Nuevas armas ¿Qué más? No sé Hay muchas cosas Que se pueden hacer Salvo Como les digo Lo primero Es buscar escudos Y elixir Si no Les va a pasar Lo que me está pasando A mí Que ahorita No he encontrado nada Ah Que lo señor Ya me dieron Otro balazo Está ahí Está ahí algo Otra bomba Molotov Granada Ok Granada Balas Y los escudos Los escudos Los escudos También podemos encontrar tirados No solo hay que comprar En la tienda Un elixir Un elixir Vamos a tomarlo Ya subió la vida Ok Seguimos No encuentro escudos No nada Interesante Esto es aleatorio Como puedes encontrar Una buena arma Desde el principio Lo puedes encontrar Más adelante Así que Si se hace muy larga Esta parte Voy a cortar Para que no se aburran Porque Si no Nada más Me la paso corriendo De un lado a otro Buscando objetos Y pues Ya está Pero Para que vean Un poco de acción Con R creo Si dije Que recargo el arma Balas y balas Y no Encuentro Nada De escudos Acá hay algo 29 de escudos Bueno Al menos Ya encontramos Un poco Hay que conseguir Hay que conseguir Mucho escudo De perder unos Arriba de 300 Diría yo Para poder aguantar Porque si no Porque si no No aguantamos Bueno Las minas Ya vimos Que las ponemos En un lugar Y cuando pasan Sobre ellas Truenan Las molotov Ya expliqué Como son La granada Atacas Desde muy lejos Hay que tomar La medida Y hay unas bombas También Que estas Las pones En un lugar Y explotan A los 3 o 5 segundos También Armas Pues hay Metralletas A veces tenemos Una pistola Pero hay Metralletas Y Otras cosas Ay Hijo de eso Pinche Más bien Ese We Vamos a dejar Una mina Aquí Corremos Hacia la izquierda Y esperamos A que venga Sígueme Perro Ahí se murió ¿Lo escucharon? Me faltan Siete experiencias Para el nivel Dos Que no quiero Llegar hasta Que no tenga Buen escudo Y todo eso Pero Bueno Al fin y al cabo Es para demostrar No solo el juego Ya ustedes Pueden experimentar Más cosas Vamos a aventurar Una granada Toma Adiós 423 Alty 423 Alty 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 423 Conforme van subiendo De nivel Obviamente salen Nuevos enemigos Y se empieza a poner Bueno Ahorita Sabe un monito Cada Un cierto espacio Un enemigo Pero Llegas a un nivel Que Te empiezan a salir Por todos lados Por eso hay que conseguir Mucho escudo Desde ahora Pistola Pistola Balas Estaba la tienda Ya la pase Quedan más cosas No me han salido Ni siquiera Tarjetitas Para comprar En la tienda Granada Balas Ahí me dieron Al escudo Y no me salen Escudos Ni elixir Que pasa Que le pasa A esta cosa Una bomba Balas Y balas Y bombas Y Nada de vida Ni el Escudo Que onda Ay que hice Ay puse una bomba Que tonto Toma Un granadaso Vamos a matar Con Ahí Escucharon El sonido Diferente De la pistola Que no tenía Balas Con R Recargue Ahí la mate Tengo 46 De escudo Ni siquiera Algo Es algo Para que no se me aburra Vamos a empezar a matar Y todo eso Una mina Y corremos Y esperamos A que venga Ven pa'ca Toma'la Tomala 7 7 Yo hablo Un problema En el momento De este De este De este Está muerto Muere De este Si me voy Porque Ok Falta una experiencia Para subir de nivel Así que si me bato otro Voy a subir de nivel Y me van a salir Los de la metralleta Que les digo Vamos a tratar De conseguir algo más Y no Pues ya le damos así No creo llegar Muy lejos En esta partida Sinceramente No me sale nada De De vida Ni de Escudos Me enseñe a usar La tienda Escudo De repente Te toca suerte Y agarra 5 escudos Pero no me ha tocado Elixir Lo que si La vida Baja muy rápido Si no tienes Escudo Todo hay que tomarse Lo delixir Y todo Hay una Que se llama Energizer O algo así Esa es una bebida Que te sube Como 700 Muy recomendada Comprar siempre Una Al principio Si tenemos El dinero Claro Porque Ese nos va a dar Mucha Margen De maniobra Será escudo Esa 68 de escudo Ahí va Ahí va Vamos a matar A uno Para que vean Subimos a nivel Dos Y salen Los de las Metralletas Vamos por el campo Ahí va Bueno ya Hacemos nivel Dos Nos falta Diecinueve Experiencia Para subir Al siguiente Nivel Ahorita van A salir Los de las Metralletas Estos Individuos Me caen Gordos Gordos Gíralo Gíralo Se dieron La petralleta Cale Viejo Con Aquí Tiene Que Hacemos Dos Molotov cocktail, molotov cocktail, molotov cocktail 1-2 molotov cocktail 1-2 molotov cocktail A su madre Me saco de donde de repente me salio el wey No me sale nada de objetos En la mina ¿Dónde estas meta? ¿Dónde estas? Ven para acá Toma Se murió con la mina La 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 cantando en el baño Me acuerdo mucho esto La demonios Una bomba Como les digo La bomba la ponen y truena como en 5 segundos A ver si hay que estar Otra bomba Otra bomba No me han salido las tarjetitas del banco insisto No me han salido las tarjetitas del banco insisto Nos dicen ¿Dónde están? Hay que darle Frecuentemente la W Que es para abrir nuestro Inventario de armas Porque a veces cogemos un arma Y no nos damos cuenta Como me pasó ahorita a mi No me di cuenta Pero aquí ya me aparece Tengo la pistol Que es la con la que aparece desde el principio Que es la que estaba usando Y la 9mm machine gun Para equiparla Pues nos posicionamos sobre ella Y damos enter Y vamos a esperar a que salga un enemigo Para dispararla Para que la escuche Todos están del otro lado ¿Escuchan el poder de mi arma? ¿Escuchan? Que bonito es lo bonito Ya no tengo escudo Y voy a temblar de nuevo Me van a matar Ya está escurriendo la sangre Muy recomendable saltar mucho Por cierto Me ha tocado muy mala suerte Con los items Eso si les digo La otra no fue tan difícil Llegué a juntar como 700 de escudo De shield Y ya A ver Acuérdense de darle a la Y Para cambiar objetos No nos alcanza ni siquiera Este energetic Es el que les digo Este nos da mucha vida Nos da como 600 500 de vida más Así que este es muy recomendable Bueno acá hay balas de la 9mm Que es el arma que ya tenemos Todo esto Conforme vamos subiendo a nivel Nos van saliendo más cosas Hay que checar en la tienda Creo que al nivel 5 Ya puedes comprar las torretas Y las baterías de las torretas Estas Las ponemos en el lugar Ojo porque tenemos que cuidarnos De que no haya nadie cerca Ya que se tarda en instalar la torreta Y nos ponemos vulnerables A que nos acribillen Así que pone la torreta Después ya Esa torreta les empieza a disparar Ya nada más nos quedamos acá La torreta y nos va a ayudar Nada más hay que estarle cambiando Las baterías Que más Pues El concepto aquí está Vamos a seguir Ya que no tengo dinero Soy pobre No puedo Siempre darle alegria Al inventario Porque Joder Cucha madre Y esto como no tengo escudo No le puedo dar frente Porque me van a hacer Popo Miren ahí Con lo que me pegaron Las balas que me dieron Me quitaron 100 de vida No le voy a aguantar nada Hay un item también El item reader O algo así Buscador de items Ese lo compramos en la tienda Y lo ponemos igual Nos hace Nos stunea O nos deja inmóviles Durante cierto tiempo Pero Nos Trae todos los objetos Que estén cerca Si jugara un Redsport Había un item Parecido a un Redsport Lo único malo Es que como les digo Si hay alguien cerca Nos puede matar O nos puede hacer daño Se me hace que ya voy a morir 330 de vida Y no encuentro Nada de items Me toco malísimo Ahora Hasta hay algo Balas Muchas balas Muchas balas Y esto Nada Tal perro Ahora Como ven No se cuanto llevo ya De video Pero Este es el concepto Del juego Y Que decir Vamos a tratar De Es que Que les digo Si Digo Voy a buscar Escudos No encuentro Y Nada más Los estoy aburriendo Pero Como les digo Los objetos son aleatorios A veces salen más A veces menos La tienda cambia de lugar Todo es aleatorio Esta partida Me Tocó mal Ayúdame Vení a alguien o no 334 Algo 334 Algo Ahí viene Algo Pero Granadaso Ay dios Ahí está Ya me cargué Uno Sin querer Queriendo Cargamos el arma Y Vamos a ver 334 Algo 32 32 De escudo No me van a rendir Nada Este pinche Madre Muévete Perro 15 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 Un 16 16 16 17 17 18 17 17 18 18 18 19 19 20 20 Toma Pero en si muy recomendado el juego, la verdad vicia mucho A mi me vicio, me ha viciado Como todo tan sencillo nos puede entretener Se me va a acabar el escudo Se me ha agarrado, hay otra arma, la Machine Gun también Está más potente que la metralleta esta Ya me están dando directo, ya no tengo escudo otra vez Pero bueno, solo era para hacer una demostración del juego Para desplegar las teclas No hay más teclas que hacer Más que esas Más que esas Y bueno Muchos dirán que no está bueno el juego Pero pues a mi me entretiene Y yo sé que a ustedes también les va a gustar Y les va a entretener A la madre A la madre A la madre No tenía balas mi arma No tenía balas mi arma Vamos a soltar a ese perro Ay yo soy nivel 3 y no me había dado cuenta A la madre Salen esas cosas que avientan piedras O no sé qué chingados Están bien perros de matar Son bien cagaderos Seguimos Seguimos Esa porquería Eso le aportó Pero creo que no se dio No le dio No se ni si las pasó Ya me quedé sin escudo otra vez Ahí se murió ¿Se escucharon? Bueno Bueno quiere decir que el que se quemó Se murió Se va quemando lentamente Estoy dejando bombas Por eso se escucha que se mueren Ahí se murieron Bueno Ya aguanté un poco Bueno ya aguanté un poco eh Ok He encontrado la otra arma Esto es una tarjeta Aquí está la Banshee Vamos a tratar de ir a la tienda A ver si me dejan estos otros de puta Porque no tengo escudo Está de morir Bueno cuando morimos pasa esto Y no se cae el juego Ahí caemos Y el juego Y el juego se cierra Y pues Básico y sencillamente Esto trata el juego Espero que les guste Se lo recomiendo al 100 Sé que se van a aganchar A lo mejor no es un juego Que van a jugar toda su vida Y que toda su vida Les va a entretener Pero... Cumple con su función Como les digo Entretener Y bueno Es... ¿Cómo decirlo? Es bueno La verdad Sé que les va a gustar Para matar el tiempo un rato Matar y matar y matar Y... Y bueno Si les gustó el video Ya saben Suscríbanse al canal De activen la campanita Para que no sufrieran El nuevo contenido del canal Subimos Aproximadamente De 2 a 3 videos por semana Cuando tenemos tiempo Y bueno Entonces Redes sociales Ya saben En la descripción del video El link de descarga del juego De Blood Train En la descripción del video Soy Zombillero Y... Hasta la próxima Al final Nos vemos Nayan Y ... El martyricles Descarga Subtítulos